¡Buenas noticias para los fans en Latinoamérica! Tendremos 14 peleas en UFC Uruguay. Se confirmó que el combate entre Volcanoes de Mireil y Lirla Tifi, originalmente programado para Newark, se llevará a cabo en Montevideo el próximo 10 de agosto. Con la suma de esta pelea peso semi-completo, la cartelera estelar de UFC Uruguay tendrá 6 peleas, mientras que las preliminares serán 8 combates. Y en otra buena noticia, los peleadores invitados para Uruguay serán los espectaculares Jorge Masvidal y Marlon Chito Vera. Ambos tienen de emocionantes victorias en UFC 239 y atraviesan excelentes rachas. Masvidal podría ser el siguiente retador al título peso welter luego de su knockout contra Ben Askren, mientras que Chito Vera sigue subiendo como la espuma y recién fue reconocido por el Congreso de su país por sus méritos deportivos. En UFCespanol.com se darán a conocer sus agendas para que los fans en Montevideo puedan conocerlos.